Salta, el vacío no es el final Corre, no mires hacia atrás Se retiene el tiempo, parece que es el final Corre, no mires hacia atrás Se retiene el tiempo, parece que es el final Corre, no mires hacia atrás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.